hola amigos como van como están como les fue esta semana espero que súper bien que hayan pasado súper rico que hayan disfrutado mucho mi nombre es suad que sé y en el vídeo de hoy como ven en el título y en la miniatura voy a imitar fotos de pinterest encontré una foto como de personas que se parecen a personas de mujeres que traté que bueno voy a imitar las fotos de ellas les voy a ir mostrando la foto versus la niña y todo el trabajo que me toca hacer para tratar mi vida mi prima suad la del vídeo pasado a ver un poquito antes que le toquera clases y pues a mí también así que vamos a empezar con el vídeo disculpen por el desorden en serio disculpen listo 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 por el gordo, por el gordo, por la americana el gordo, esta es como un parón si quiero bueno, parece una cura y esto es como un parón es un parón parece un parón I am MIR y es que así dijiste Ay Dios mío, mira esta beca que me hiciste, poquería, te voy a tirar la cruz. Mi papá no tiene Instagram, no para Instagram, deja de grabar. No, 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 no. No, 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 no. Ahora tengo una ceja más grande que otra. Es que además ya tiene el pelo como curtico. Te lo juro que todo es tan complicado. No, 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 no. Bueno, para rematar se me haré cargo de la cámara. Ya me quedan muy poquitas fotos, entonces se me hace súper difícil grabar en este portón. No hay fondo porque la guitarra está aquí. Y es así. Volví a la otra foto. Sentí que fueron muy poquitas fotos, así que voy a hacer otra. ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Cómo se ve? Amigos, y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden seguirme en todas mis redes, suscribirse, activar la campanita. Pongan en los comentarios cuál fue la foto que más les gustó. Pronto subiré esas foticos a Instagram. Pues depende porque es como que las mejorcitas. Y gracias, gracias por tanto apoyo. Les mando un beso gigante.